Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más. El día de hoy les traigo un pequeño producto que creo que les puede interesar, creo que les puede ayudar en sus vidas, además de que es gratuito, todo lo que es gratis, por supuesto que lo queremos. Quiero aclarar que Wink no me está apoyando ni me está patrocinando este video de ninguna manera, simplemente es algo que he utilizado hace tiempo y creo que es importante, como siempre, darles a ustedes todo lo que me parece genial, para que ustedes, si no lo han escuchado, si no saben de eso, que lo empiecen a utilizar, así como los videos de Amazon, Ebay, etc. Lo que sí pueden hacer es darle like al video para que más gente pueda verlo. Así que, ya que saqué eso de mi cuerpo, podemos empezar con el video. ¿Qué es Wink? Básicamente es una cuenta de ahorros que está en nuestro celular y ustedes ahora dicen, bueno, pero ¿para qué quiero yo una cuenta de ahorros más? Si de por sí ya yo tengo la de donde me pagan en el trabajo, tengo otra de ahorros que saqué por mi cuenta, todas tienen un app, no es necesario, o sea, ¿cuál es la diferencia? ¿Para qué quiero una más de algo que ni siquiera he escuchado antes? Principalmente, la cuenta de ahorros viene ligada a una tarjeta como estas. Como la pueden ver, es llamativa, es bonita, trae opción para chip, trae opción para sin contacto, además de que te la pueden enviar a la casa gratis. Así que ya por ahí la cosa va un poco mejor, porque siempre que uno abre una cuenta nueva y quiere el plástico, tiene que ir a hacer fila, sacar el rato para ir, etc. Como otro punto importante, bueno, la cuenta es en colones, pero a su vez, por medio del app, haciendo un tap en un ajuste, podemos cambiarla a dólares. Esto es genial para quienes de vez en cuando tenemos que hacer un pago o recibir un depósito en dólares, pero no tenemos cuenta en dólares. Entonces, generalmente lo que sucede es que nos depositan en dólares, pero el banco, como nuestra cuenta es en colones, nos hace la conversión y claramente empezamos a perder dinero por ahí. Otro punto muy importante, que me parece importante compartir, para los que usan PayPal, tal vez alguna vez han tratado de sacar el dinero de PayPal a una cuenta en Costa Rica, que antes era imposible y después empezó a hacerlo el Banco Nacional, pero creo que cobraban 11 dólares más un porcentaje del monto que sacaras. Con Wink, por lo menos hasta la fecha que está haciendo este video, ellos están cobrando solamente 4 dólares por transacción y creo que el límite diario son 2 mil dólares. No creo que haya alguien que necesite sacar más de 2 mil dólares al día, pero con el Banco Nacional esto no era posible. Además de que con el Banco Nacional era un trámite que tomaba 4, 5, 7 días y con Wink ellos garantizan que está la plata en el mismo día o en menos de 24 horas. Bueno, todos los bancos tienen un app para hacer transferencias, ver el saldo, etc. Pero para mí lo que más me llama la atención y lo que me ha hecho utilizar Wink como mi tarjeta diaria es que cada vez que uno pasa la tarjeta le llega una notificación al teléfono que le dice dónde he pasado la tarjeta y por qué monto. Incluso si la tarjeta no tenía el dinero suficiente igual te notifican. Esto es para mí grandioso porque ahora con tantas estafas, tanta cosa que anda en la calle, ¿verdad? El dinero tan importante que lo tengamos en un lugar seguro nos ayuda a no tener que esperar a quien llegue a un estado de cuenta para darnos cuenta que efectivamente hace dos semanas me pasaron la tarjeta en internet en una página que no conozco y empezar el proceso engorroso, ¿verdad? Con el banco de decir que esto no fue algo que yo compré y claramente eso toma mucho tiempo. Me parece que en el back dura hasta dos meses hacer un trámite de estos de fraude. Es importante darse cuenta a tiempo porque no es lo mismo perder dos dólares en una transacción que uno no conoce a perder cien mil pesos. Entonces, digamos, con Win, cada vez que te pasan la tarjeta al llegarte la notificación, si es algo que no estás comprando o te parece desconocido, inmediatamente podrías tomar acción contra esto. Como último punto, en el estado de cuenta que ellos envían, además de venir las transacciones totales de todo lo que gastaste, todo lo que compraste, depositaste, también tiene una gráfica donde te dice, ok, gastaste doscientos mil este mes, pero gastaste cien mil en McDonald's o gastaste cincuenta mil en Uber. Entonces, eso también nos ayuda a nosotros darnos cuenta de a dónde se está yendo nuestro dinero. Si es importante que sigamos gastando tanto en comida rápida o en salidas al cine o en ropa o en viajes. Para los que les gusta ponerse un poco más técnicos o necesitan un respaldo de un banco como tal, les comento que Wink opera actualmente bajo Copenhague, que ustedes saben que es gigante y muy reconocida. y también es supervisado por la SUGEF, así que no deberían tener problema alguno. No es una empresa que se vinieron unos compas y la inventaron y ahora están haciendo anuncios en tele, sino que es por lo menos respaldado por algo lo suficientemente establecido para darnos la seguridad de que nuestro dinero va a estar seguro y bien administrado. Si desean ver más o adquirir la tarjeta, les voy a dejar el link, es holawink.com Ahí pueden inscribirse, llenar sus datos y les mandan la tarjeta a su casa y empezarla a utilizar desde ese momento. Déjenme en los comentarios qué les parece esta modalidad de tener tu cuenta en el celular y que todo sea básicamente virtual. Denle like al video si les gustó, compártanlo con otras personas que tal vez les interese, suscríbanse si no se han suscrito y denle click a la campanita para que puedan recibir notificaciones cada vez que creo un video nuevo. Sin nada más, los dejo. Chao, nos vemos.